Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Mencer, desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante. Y el pasaje para hoy es Isaías 6, con selecciones de los versículos 8 y 9. Oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? Entonces respondí yo, Él me aquí, envíame a mí. Y digo, anda, iré a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Oremos, Padre Santo, bendícenos a mí y la cantidad mayor posible del resto del cuerpo de Cristo a tener la disposición de servirte. Que nos dispongamos a hacer cualquier cosa que Tú quieres. Que ni siquiera preguntemos primero lo que Tú quieres que hagamos, sino que estemos completamente dispuestos a obedecerte. Que te obedezcamos con gozo, aun cuando la misión a que Tú nos mandas es difícil o desagradable. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.